Gracias a Vezcable Televisión se llevó a cabo el sorteo navideño 2021, donde 42 abonados afortunados fueron los ganadores de distintos premios, como canastas, bicicletas y hasta 1.500 soles en efectivo. Es así que Vezcable Televisión, cumpliendo con lo prometido, se comunicó con los ganadores, quienes se estuvieron acercando a la oficina central para poder recibir el premio que les correspondía. Estoy muy contento, muy agradecido con la empresa Vezcable por la canasta navideña que nos está regalando esta oportunidad. Gracias a Vezcable por este sorteo de navidad, más que nada es para mi nieto. Mi señora me llama y me dice, está en llamada de Vezcable, me dice que te has ganado una bicicleta. Y yo no lo creía, no lo creía, porque me dice, anda a verigo, anda a recoger la bicicleta, me dice, de tu nieto. Y yo me dice, bueno, no sé, le digo, no creía, es verdad, hasta que he venido a la oficina y ya, como dice, me he desengañado yo misma. Ellos animaron a todos los abonados a que puedan pagar sus recibos a tiempo, para que puedan ser los próximos afortunados en los sorteos que se estarán realizando más adelante. Que paguen puntuales, puntuales. Y bueno, decirle a todos los que están en esta empresa, afiliados, que participen pagando a tiempo sus recibos y que pueden ser también uno de los afortunados, así como lo soy yo. A todos los clientes de Vezcable, miren los resultados por ser una persona cumplida. Eso se lo digo a todos y se lo aconsejo a todos, miren los resultados. Como dice, al final tienen su recompensa. Sean cumplidos con sus pagos. ¡Gracias!